No quiero fama, quiero billete, una casa pa' mama, no ocupo creyete, voy a conseguir la lana sin jalarme al cuete, en el mejor de los casos, no quiero fama, quiero billete, una casa pa' mama, no ocupo grillete, voy a conseguir la lana sin jalarme al cuete, en el mejor de los casos, estamos conseguiendo todo poco a poco, que el que nada tuvo luego de tener se vuelve loco estamos mezclando moras de uva con lim, a mi no me contesta y en corto se va pa' de carajos es el fin, pa' que me invita si sabe como soy grifín aquí la policía no mantiene al día, nadie asegura nuestra estadía, nadie pensaba que alguien tan pequeño moriría no quiero la fama, quiero billete, una casa pa' mama, no ocupo grillete, voy a conseguir la lana sin jalarme al cuete, en el mejor de los casos no quiero fama, quiero billete, una casa pa' mama, no ocupo grillete, voy a conseguir la lana sin jalarme al cuete, en el mejor de los casos sabe que voy a romperla, igual que rompo la pussy, no sigues sin vestir de Gucci, igual vamos por ello, aunque no es lo primero Dios sabe que quiero y es sacar pa' la papa, sacar de trabajar a papá, pone mi nombre en el mapa rimas que destacan, te llegan como acá, no me jodan las bolas, tú no controlas con esas rolas es más, te me embobas y me mira pasar, tú no te la robas, quieren todo conmigo y solo somos amigos lo real bendigo, siempre agradecido por lo que he tenido y lo que ahora he sido, el Jalisco recido lo que pasa que no dice, pero lo toman como aprendice, después de que me atice quiere que te pise a tu amiga, no cuente lo que te hice, no piense que me importa el de estar contigo lo que pasa que yo siempre quiero bellaquear a alguien conmigo no quiero fama, quiero billete, una casa pa' mamá, no ocupo grillete voy a conseguir la lana sin jalarle al cuete, en el mejor de los casos no quiero fama, quiero billete, una casa pa' mamá, no ocupo grillete cuánto tiempo tendré que esperar, quiero mis sueños superar y como el tiempo no para, tampoco pienso parar, no me verás descansar, hasta tu tierra pisar mi boleto es el rap, llego en un viaje a través de tu audicular pura rima que se nota como un espectacular, tengo el tiro, la vida la mira y no pienso fallar o me comio en la como, y tu ya sabes como somos